Hola querida gente, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal Vieja que Viaja y aquí les voy a explicar exactamente, paso por paso, cómo hice para ir a Estambul, Turquía, desde Barcelona, ida y regreso, ojo, ida y regreso, por menos de 100 euros. Primero quiero dar las gracias a toda esa familia de Instagram. Que han respondido a todo el spam que hice por inbox para que se suscribieran, los que no recibieron el mensaje, bueno, seguramente porque no responden las historias, pero los que están pegados a las historias, muchísimas gracias por llegar acá, de verdad, es muy importante para mí todo este apoyo, porque quiero subir como tips mucho más extensos aquí en YouTube. Pues sé que en Instagram no les gusta mucho tener 800.000 historias, entonces acá pues hay más espacio para hablar largo y tendido. Entonces, vamos al punto de este vídeo. Antes que nada quiero especificar que no usé ningún hacking de vuelos baratos, ni ninguna página de vuelos baratos, no usé nada de eso. A veces esas páginas, ya estoy un poquito desconfiada con esas páginas, bueno, por la estafa que dejé ahí en historias destacadas de Instagram, pero bueno, no voy a ahondar en eso, si quieren saber más vayan a las historias destacadas, la parte que dice estafa. Pero el caso es que estoy un poquito desconfiada con esos buscadores y igual a quien no le gusta ir barato. Estaba yo visitando a mi hermano, mi hermano vive aquí en Girona, cerca de Barcelona, y le llegó un mensaje porque estaba suscrito a la newsletter de Ryanair, que es una aerolínea low cost, aquí en Europa, que vuelos a 20 euros. ¿Cómo? A 20 euros los vuelos. Yo ya he viajado con esta aerolínea, por supuesto sé que es verdad, o sea, no es ninguna broma, estrategia publicitaria, clickbait para ir a hacer click, no. Es verdad, se puede viajar así de barato con esta aerolínea, entonces dije, bueno, vamos a mirar para dónde es que nos vamos. Y vi que había efectivamente vuelos a 20 euros desde Barcelona a Sofía en Bulgaria. Yo estaba pensando desde hace rato ir a Turquía porque la verdad tenía mucha curiosidad de conocer este país, como lo dije en el anterior video, pero bueno, había estado mirando vuelos, me parecía que estaba un poquito costoso, cuando lo miré pues obvio yo nunca planeo nada, entonces eso de agarrar vuelos así de un día para otro sale muy caro. Cuando miré estaban por 100 euros solo ida, solo regreso, más de 100 euros, solo un pasaje, entonces dije, no, no voy a gastarme eso. Y entre enero justamente cuando llegó ese mensaje dije, hay vuelos a Sofía, Bulgaria, por 20 euros, está al lado, bueno, también es que para mí las distancias a veces me dicen, no, que está muy lejos. Lejos, lejos Mongolia, lejos, eso sí que es lejos. Pero bueno, el caso, yo dije, Sofía está al lado, o sea, Bulgaria limita con Turquía, imposible que no haya un bus que pase desde Sofía hasta Estambul. Me puse a mirar ahí mismo, papá Google lo sabe todo, me da mucha risa porque mucha gente me pregunta, ay, pero es que, pero cómo, pero tal, ey, papá Google, papá Google lo sabe todo. Bueno, fui a Google y pregunté, le pregunté a Google, buses, Sofía, Estambul. Ah, vi que sí había y los precios estaban más o menos entre, bueno, entre 10 y 15 euros. Entonces yo dije, no, si hay buses, este vuelo hay que agarrarlo porque, ¿qué pasa? Cuando a ustedes les llega esa notificación de aerolíneas low cost, que están tan baratas, ahí no hay tiempo de pensar, eso que no, que tengo que preguntarle al trabajo si me da permiso, si no me da permiso, que es... No, no, porque la gente compra de una, o sea, esos precios se van así. Si no se pueden ir, ¿qué van a perder? No van a perder mucho, pero si se pueden ir, ganan muchísimo. No estaba tan barato, yo dije, no, pues igual, como siempre llevo mi computador, que es muy viejo, es muy viejo, entonces me pesa mucho. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si pago un poquito más por otra maleta? Y por otra maleta de mano, o sea, por dos maletas de mano, me costaba 30 euros. Bueno, lo compré y allá terminé en Sofía y estando allá en Sofía compré el bus para ir de Sofía a Estambul directo. Un paso de frontera que es el terror para nosotros los colombianos. Fue demasiado fácil, o sea, simplemente mostrar el pasaporte, no responderle ninguna pregunta, ni siquiera me hicieron ninguna pregunta, nada. Pasaporte, maletas por el escáner, sello y hasta luego. ¡Ya estoy en Turquía! Que el bus sale del terminal de Sofía y llega al terminal de Estambul. Es una parada de metro que se llama Otogar. Y de ahí ya uno se puede mover muy fácilmente en la ciudad porque hay un montón de sistemas de transporte. Les dejo en la descripción el link de mi post en Instagram, donde explico sistemas de transporte en Estambul, bueno, barco, metro, trenes, tranvía, etcétera, cómo moverse. Ahí se los dejo en la descripción. El caso que estuvo súper fácil, súper breve y además conocí otro país que era Bulgaria, no había ido, entonces me sirvió por ese lado. Ahora vamos con el regreso. Muchachos, si no se han suscrito, si no se han suscrito a este canal, ¡Suscríbete! Suscríbete, por favor, suscríbete, gracias. El regreso. Ya yo dije, no voy a hacer la misma vuelta porque ya había mirado como la misma ruta que había hecho para ir y no estaban baratos los pasajes de Ryanair porque no era una promoción de estas de pasajes a 20 euros. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Usar unas millas que yo tenía acumuladas en un programa de fidelidad con una aerolínea colombiana. Utilicé unas millas que tenía acumuladas con la aerolínea, un programa de millas ahí que se llama Life Miles. Entonces usé esas millas y las usé para una compañía de la misma, del mismo grupo de aerolíneas, Star Alliance, entonces busqué la equivalente de Star Alliance allí en Turquía y era Turkish Airlines. Mis puntos de la aerolínea colombiana, que es Avianca, los empleé para regresarme de Estambul a Barcelona con Turkish Airlines. ¿Por qué? Porque ambas aerolíneas hacen parte de un mismo grupo de aerolíneas que se llama Star Alliance. ¿Ven? Esos puntos que yo tenía acumulados y que no había usado, los empleé para gastar esas millas porque, ojo, las millas tienen límite de vencimiento, tienen fecha de vencimiento, ustedes no las usan, las perdieron. Si quieren saber más sobre millas, cómo usarlas, tips, etc., les dejo también en la descripción el link de mi post en Instagram explicando cómo usar las millas. Entonces, compré el tiquete de regreso con Turkish a través de internet. Lo que pagué no es totalmente gratis, atención, no es totalmente gratis. Pagué los impuestos que eran equivalentes a 44 dólares en su momento. Con la tarjeta se puede pagar todo online. Me hicieron la reserva, etc. Y listo, con eso ya tenía reservado y tal. Ahora que al regreso tuve un poco de problemas porque del programa de fidelización de mi aerolínea, me enviaron un correo diciendo que ya redimí esas millas, pero el código de la reserva no era el mismo de Turkish Airlines. Entonces, claro, el día antes yo iba a hacer el check-in, no coincidía el número de la reserva. En Turkish me decían que esa reserva no existía. Claro, yo estaba en pánico. ¿Por qué? Porque ya me habían hecho el descuento de la tarjeta y ya me habían descontado esas millas. Entonces yo dije, ¡no! ¡Malditos! Bueno, dije, calma, calma. Entonces llamé. Entonces me dijeron que era que ese número de reserva solo servía para la versión colombiana, que ya me iban a enviar la equivalente de reserva para Turkish Airlines. Con esa llamada me dieron un nuevo número y ya con eso pude hacer mi check-in con Turkish Airlines. ¿Ven? Entonces es importante que se fijen en todas esas pequeñas cositas antes de irse para el aeropuerto a la hora del vuelo porque puede pasar algo, uno no sabe. Y ¡ah! Se pegaron de mi anteviaje al aeropuerto porque en Estambul realmente es un viaje. Me eché como tres horas en llegar al aeropuerto Sabiha Goksen o como se llame. ¡Iwaga! Ese es el secreto para gastar menos de 100 euros, ida y regreso desde Barcelona a Estambul. Sobra decir que va a ser increíble, pero ya lo mostraré en mis siguientes videos aquí en el canal. Muchachos, si les gustó, si les mostré algo nuevo que no sabían, que no conocían, por favor, manito arriba, like, suscríbanse, comenten lo que quieran. Y ¡comperten, cantis, amigos!